Yo quiero, bueno, pues continuar con las palabras de nuestra consejera, dándoles las gracias, dándoles las gracias a nuestra consejera, al Gobierno de la Junta de Andalucía, por su implicación y por su apoyo continuo desde que Juanma Moreno está en el Gobierno con Linares, con nuestra ciudad. Creo que el Gobierno autonómico ha puesto a Linares en el mapa, en el mapa de estrategia para poder actuar en nuestra ciudad. Creo que es importante recordar todas las necesidades que Linares tenía y las reivindicaciones que le estaba haciendo, bueno, a la Junta de Andalucía antes de llegar el Gobierno de Juanma Moreno, que quedaron, cayeron en saco roto. Y efectivamente, en el momento en el que nuestro presidente asumió el cargo como presidente de la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que ocurrió? Que todas esas demandas que nosotros hicimos desde el ayuntamiento en el 2019 y 2020, pues nos escucharon, algo que no se había hecho nunca por parte del Partido Socialista. Y la prueba de ello es que en diciembre del 2021 se ingresaron en las arcas del ayuntamiento de Linares más de 15 millones de euros para dos grandes proyectos, como muy bien ha dicho la consejera, para el proyecto de la rehabilitación del campo de fútbol, que fueron 9,1 millones de euros, y los 6,4 millones de euros para el Parque Empresaria Santana, donde estamos hoy aquí. Por lo tanto, creo que queda patente, como muy bien ha dicho ella, el compromiso, el que Linares, se habla de Linares en Sevilla, se habla de Linares en la Junta de Andalucía y el compromiso que tienen con nuestra ciudad. Y no solamente eso, inversiones como en el yacimiento arqueológico de Cástulo, inversiones, como muy bien ha dicho ella, con la EDAR, con nuestra depuradora, inversiones en materia de salud en nuestro hospital de San Agustín. Por lo tanto, creo que queda patente ese compromiso. El ayuntamiento va a ir de la mano de la Administración andaluza y también creo que es importante reivindicar que las otras Administraciones, como la Diputación o el Gobierno de España, también se podrían o deberían implicarse en nuestra ciudad. Por lo tanto, repito, reitero las gracias a nuestra consejera. No he saludado, bueno, pues tenemos aquí a Patricio, el presidente de la Fundación CTMES, también está nuestro delegado Jesús Estrella, nuestro delegado territorial Javier Calvente. Y creo que lo importante es que hoy nuestra consejera vuelve a manifestar esa implicación tan grande que tenemos o que tienen ellos con nuestra ciudad.